hola mis amigos como estamos estamos aquí nuevamente aquí hoy les vengo a enseñar lo que es esta chuladota esta chulada este camión sonidero que espero que les guste amigos así es amigos estamos a punto de terminarlo estamos en un 65 70 por ciento de terminar lo que es esta chulada espero que les guste véanla para que vayan ustedes checándola así es amigos ahorita les voy a decir la dinámica cómo van a obtenerlo ok vamos a verlo para que ustedes lo puedan ver ok como verán aquí ya tengo el proyecto estamos trabajando en él se los voy a mostrar así es amigos este es el proyecto se los voy a enseñar mejor en vídeo para que lo puedan apreciar mucho mejor ok se los voy a mostrar para que lo puedan ver ahorita voy a decir la dinámica como verán está muy padre unos acabados muy bonitos ahorita van a ver algo algo muy padre así que vean el vídeo de principio a fin porque ahorita voy a decir la dinámica como obtenerlo y este ahorita van a ver con este bonito truck aprecienlo muy bien mis amigos para que ustedes puedan verlo bien aquí viene lo bueno chequen ustedes se empieza a abrir lo que es su puerta lateral de lo que es la caja del camino y adentro claro como ya saben con su equipo de sonido no esperan se corte van a ver otra cosa más ya vieron sus luces como prenden y apagan ahora si ponen atención mis amigos por que no esperan chequen ustedes nada más que son sus puertas traseras que se empiezan a abrir y ahí está el equipo de sonido y y unas barras unos graves unos medios tenemos hay unas cabezas móviles así es mis amigos pues como verran el trailer está muy padre así es amigos pues este fue el bonito truque se viene de regalo así es amigos la dinámica para obtener lo que es este bonito truque se las voy a decir déjenme bajar el volumen aquí para que me escuchen bien ok lo que se está reproduciendo nuevamente si amigos bueno para obtener lo que es este bonito camión sonidero donde ustedes ya tendrán que cambiar sus imágenes es un camión 100% editable como podrán ver sus ruines cromados sus llantas la verdad está muy padre sus luces ya vieron se abren sus puertas así es amigos pues para obtener lo que es este bonito truque pues tenemos que llegar a mi otro canal a los mil suscriptores ok cuando lleguemos a los mil suscriptores yo subiré lo que es inmediatamente este bonito camión sin paz totalmente gratis para que lo puedan obtener ok mis amigos así que amigos pues a suscribirse inviten a sus amigos a que se suscriban ya nos faltan pocos suscriptores vamos a llegar a la meta amigos así que a compartir el vídeo a invitar a que se suscriban para que lo más antes posible podamos subir este bonito truque totalmente gratis sin paz sin contraseña así es mis amigos pues esa va a ser la dinámica tenemos que llegar a mil suscriptores en mi otro canal de youtube el enlace de mi canal se los voy a dejar en la descripción del vídeo ok ahí va a estar el enlace en la descripción del vídeo hacia mi otro canal para que se suscriban ya que lo que es este bonito camión editable sonidero lo voy a estar compartiendo en mi otro canal ok mis amigos cuando lleguemos a los mil suscriptores automáticamente yo lo subo sin paz sin contraseña amigos así que amigos pues hasta aquí este vídeo acaben de ver lo que es este bonito camión para que se animen se suscriban y entre más rápido lleguemos a los mil suscriptores pues más rápido lo obtendrán así es mis amigos pues hasta aquí este pequeño vídeo nos vemos hasta la próxima sí no sí Gracias.